Bienvenidos, esto es el Salad de Tópicos, somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas Hoy vamos a analizar, opinar sobre lo que nos ha dejado el post-debate, que es lo que se está moviendo después del domingo, día y noche del debate presidencial Y para eso he invitado a la mesa a Germán López, economista y analista de políticas públicas, al periodista Rafael Cano, por primera vez virgen en esta mesa Es peligroso Pura virginidad aquí Tenemos aquí a Carlos, el pilinquiquirón, el hijo de primer presidente municipal de oposición, en Apoa Licenciado en Derecho y especialista en Desarrollo Sustentable Y militante de Morena desde enero del 17 Y de hecho de los posibles candidatos que podría haber tenido Anduvimos armando un proyecto que queríamos para el municipio de Navojoa y por cuestiones de género, equidad, a la hora de la hora fue una candidata a Navojoa por la colección Muy bien, y tenemos al periodista también por primera vez, Julio Margarano, excelente escritor, colombista, ¿no? Al media azul Y colaborador en el espacio de Juan Carlos Zúñiga, en Reporte 100 Bueno, si quieren, pues iniciamos con una introducción, ¿no? ¿Por qué? Abre, abre, tú eres... A ver, los economistas, ¿no? ¿Qué? Que los economistas son de todos Pues mira, yo lo que observé en el posdebate es que me vi inmerso, digamos, en una cuestión de posdebate En el que prácticamente una serie de grandistas del México, sobre todo muchos especialistas Tocaron el tema y lo tocaron bastante bien Al final del día, tres, cuatro, dos, tres días después, porque ya ha corrido ya algunas horas Este, uno intenta llevarse el criterio, digamos, de todos y cada uno de los que participan Y yo trato de hacer alguna conclusión Porque de alguna forma lo que más he visto es que han hablado mucho del formato Han hablado bastante de la temática Y han hablado de los comportamientos de los candidatos Y obviamente también un sinfín de gente que nos dice que ganó este, perdió aquel Este se dio mejor, este se dio peor Pero ya los consensos, digamos, los sabremos de ver una vez que haya encuestas Que nos digan particularmente si estos crecieron o permanecieron Creo que es muy subjetivo, ¿no? A decirle ganó fulano, ganó tal Sin embargo, creo que el INE hizo un buen ejercicio Y ese ejercicio lo llevó a revisar, tengo entendido Pues varios lugares en el mundo Y llegar a un debate, digamos, de este tipo Hay mucha gente que dice que no fue un debate como tal Sin embargo, ya los especialistas se van acercando Ya más o menos se van acercando Y nos van llevando Y yo te lo contrasto con lo siguiente Me tocó ver el del Distrito Federal O la Ciudad de México actualmente Y realmente sí hay una diferencia muy significativa En lo que vimos el domingo A lo que se vio en días anteriores Y es que son siete candidatos Eso sí es definitivo Sin embargo, yo la crítica que pudiese hacer Es que tampoco este debate permite incursionar Y entrar, digamos, en una temática de golpeteos Y cosas por el estilo Porque ven muy por encima Es decir, una propuesta, por ejemplo Que debe traer un qué, un cómo Y un por qué y un con qué Pues difícilmente se puede llegar y revisar Porque te quitan la palabra Tienes que estar muy acostumbrado Tienes que tener muchas tablas Y ahí te vas metiendo, te vas metiendo Pero algo muy curioso que yo he observado Es que realmente Si nos vamos nosotros a la plataforma De los partidos políticos en México Y observamos lo que cuesta Los partidos políticos en México Lo que está gastando este país Menos del 1% Pero es una cantidad impresionante Pues nos deberían de remitir Simple y sencillamente Que los candidatos estudiaran sus plataformas Y si es cierto que en sus plataformas Vienen todas y cada una de sus propuestas Pues para qué están sacando libros Y tratando de inventar esto, inventar aquello Señores, si ustedes tienen propuestas Y tienen una plataforma Por favor, revísenla Y revísenla junto con todos Y cada uno de los candidatos Que van a tener en el país Porque eso nos cuenta muchísimo dinero Y si ahí en esa plataforma Viene el diagnóstico Pues analícenlo Contrastenlo Y observemos qué es lo que hay Porque no pueden llegar ustedes A andar inventando cosas Fue una cuestión que yo ¿Tú quieres que no haya debate ya? No, que simple y sencillamente Van a seguir habiendo los debates Que tienen que haber por ley Que creo que son dos Y que dicen que son dos obligatorios Y hay uno que es opcional Y que se lo arroga Arroga la palabra El INE y dice No, pues ya conseguimos uno más Pero ya dicen que no va a asistir Uno de los candidatos Porque viene muy fuerte Esa cuestión del segundo El que sigue Y entonces empieza otra vez De nuevo la explicación Pero así en términos El segundo es el que no es oficial Puede ser que sea Acaban de anunciar a León Krause Para el 20 de mayo en Tijuana Sí, el segundo Que creo que es el por economía Si, le van a dar un enfoque Bueno, y ese es el que no es oficial O cuál No sé cuál no es oficial Yo creería que ese es el oficial Y ese es el oficial Y vendría un posible tercero Que no se sabe si se va a poder realizar Ah, ok Bien Vamos contigo Rafa Bueno Yo abundaría desde En algo de lo que decía Germán Creo que el debate Lo podemos dividir en la forma Y el fondo Y en la forma Pues obviamente Fue un debate Mucho más espectacular Un formato más libre Impecable la conducción De quienes les tocó conducirlo Tan es así Que absolutamente hubo Quejas de los partidos políticos Nadie se quejó Nadie habló de tendencia Nadie habló de De golpeteo a favor o en contra Creo que las preguntas Fueron Las que deberían de ser Con los temas Acordes Muy relacionadas A lo que los propios ciudadanos Pensaban Pero en el fondo Y eso es una opinión personal En el fondo Yo me siento decepcionado Me siento decepcionado De Andrés Manuel López Obrador Que no me dijo los cómos Me siento decepcionado De Ricardo Anaya Que fue una explosión Sin sustento Posterior A lo que él A lo que él mismo decía O en ese mismo momento Como se demostró En algunos casos De sus expresiones Me siento decepcionado De José Antonio Mid Que se esperaba Otra Otra postura Una Una posición Este De tercer lugar Una propuesta Más sustentada Con más fuerza Y la verdad es que En un buen momento Navegó Ni que decir De De Jaime Jaime Rodríguez El bronco ¿Verdad? O sea Islámico Sí, sí, sí Totalmente Y bueno Y Margarita Que también Navegó En buena parte Y más allá Fue Dedicarse a defender El gobierno De su marido Creo Creo Como dice Germán Que sí Faltó Ideología Pero El problema Es ¿Qué ideología Van a defender? Andrés Manuel La de Morena La del PES O la de O la del PT ¿Cuál? El PAN ¿Cuál ideología Va a defender? La de derecha De acción nacional La de izquierda Del PRD O Movimiento Ciudadano Que no sabemos Si es agua pescada Entonces Efectivamente En las plataformas Ideológicas De los candidatos Sobre todo De los que van Coalicionados De tres de ellos Los independientes Bueno pues Ahí más o menos Definieron algo Pero en el caso De los que van Coalicionados El colage La capirotada Ideológica Es evidente Y se ve Y se ve en eso En las propuestas Porque lo que no está En el Ideario ideológico De acción nacional Pues a lo mejor Está en el del PRD O está en el Movimiento Ciudadano O lo que no está En Morena Está en el PES O está en el PT Vaya uno a saber En esa mezcolanza Que sucede Yo en ese aspecto Creo que El debate En el fondo Nos quedó a deber ¿Por qué? Porque a final de cuentas Todos esperábamos De cada uno De los candidatos Esperábamos Una expresión En particular Más allá De que se esperara Que cuatro Fueran contra uno Era predisible Lo marca la estrategia Lo marcan las encuestas Así iba a ser Pero más allá De eso Más allá De ese señalamiento Más allá De que se quedara Callado o no Yo esperaba Las propuestas Efectivas Y reales Hay quienes se van Con la emoción Que está bien O sea Eso es razonable Yo esperaba Más razones Más argumentos Y en esos argumentos Es donde siento A mí Que me fallaron Carlos Quiroz El Piliqui Gracias Fíjate que yo Concido más o menos En lo básico De los análisis De todos Pero Lo que quisiera Resaltar Es como Una División De lo que sería Un debate Creo yo Políticamente Y los objetivos Que pudiera tener Alguien como candidato Y creo yo Que podríamos decir Que tú entras A una pelea Digamos O a un debate Esperando un cierto resultado En ese sentido Yo creo que Muy claramente Mil pierden ¿No? Margarita y el Bronco De alguna forma Logran posicionarse Y ya son voces Serias Por así decirlo En la carrera Margarita Yo me dio la idea Que no sabía Ni qué estaba Haciendo A mí me pareció A mí me pareció Muy histriónica También la participación De Margarita Pero A mí me pareció Margarita Como cuando Riley Telles Entrevistó a Peña Algo 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 Mucho menos Atractivo Visual Digamos Digamos Que era algo Ensayado ¿No? Pero sin embargo De todas maneras Hay gente que le Que le da credibilidad A lo que dijo Y rescatan Algunas de sus propuestas Y a lo que entramos A los dos punteros Yo creo que Anaya Consigue A medias El objetivo Pero no es la victoria Que le esperaba Y en términos Para Tremanuel En términos prácticos Creo que sale Exactamente Con lo que querían Este Por así decirlo Es Vemos un caballo Que lo amarran En el primer cuarto De la carrera Por así decirlo Y que en ese cuarto No se pierda ¿No? Lo amarran Yo creo que por eso Por algunos momentos Se le veía hasta Como enfadado Astidiado Porque La estrategia Que le habían diseñado Y que él mismo Debe haber diseñado Enseguro Es Mantenerse No confrontarse Tratar de ser un candidato Este Conciliador Etcétera ¿No? Y solamente En momentos Vemos rasgos De él Como cuando le contesta Milo De los departamentos Y al final El último minuto Donde si se ve muy bien Muy libre Ya tratando Ya tratando De hablar De hablar de lo que Él cree Que debe ser El país ¿No? Y en todo Lo demás Aunque las respuestas Serán muy sencillas Y las podemos ver Por ejemplo Con el caso De los departamentos El caso De los departamentos Es algo que Pudo haber contestado Muy sencilla De forma muy sencilla ¿No? Y otras Y otras dos Tres cosas Que pudo haber contestado Entonces Es ese debate Lo que se espera Perdón Es el resultado De lo que uno espera Lo que se puede ver En las dos horas Del debate Y para lo que sirve En ese yo creo Que ganó Anaya Mid se vio Más o menos bien Pero desconectado Emocionalmente Y ahora vamos Al posdebate Que es lo que Nos tiene aquí Si vemos Yo veo Como todavía Las palabras De los candidatos En el debate Siguen caminando Podemos ver Como por ejemplo Hoy todavía Verificado 2018 Sigue sacando Exacto Y Anaya Ha sacado Cuatro o cinco mentiras Así también Hay de Amlo Y alguno Que otro detalle De Mid Pero Vemos muy claramente Como lo que parecía Una victoria Muy clara Para Anaya En el debate Ahora puede ser Una derrota Y costosa Adicionalmente También hace Unas horas Salió una nota Donde seis Trabajadores Del gobierno Del Distrito Federal Denuncian A líderes sindicales Porque fueron presionados Para que fueran A protestar En contra de López Horror Y a agretar vítores En favor De Anaya Y de Barrales Ya salen claramente En una entrevista De comunicación Pero ellos Pero O sea La voz es doblada Están de espaldas Yo creo que será Será un tema Para revisar Sí No Pero Pero si existe Por lo menos Es obvio Pero no lo puede Comprobar Porque O sea Los testigos Estos Como te digo Están con la voz Doblada De espaldas Pero uno ya De hecho Supone el sindicato Del distrito Digo De la Ciudad de México Será Ya sabemos Será difícil O no Probarlo Yo creo Que no importa Mucho Pero ante la mente De la gente Si queda la idea Estos días Posteriores De que si hay Un esfuerzo Digamos No leal De tumbar a AMLO En lo que dice Yo creo que Castañeda Incluso En aliarse Con el PRI ¿No? En las mentiras Que dijo Nayar Y que él sabe Perfectamente Que por lo menos Torció la verdad En algunos datos Y también Este problema De como Este Presuntamente El PRD Está tratando De influir En el ánimo De la gente Protestando En las calles Etcétera Omar La gana Muchas gracias Por la invitación Aarón Yo iría más lejos Lo que me ha dejado En mí el debate En estos días posteriores Es para reflexionar Acerca de la valía De un debate Y yo soy muy escéptico Con el debate Con qué es La valía O cuál es El objetivo Que tiene un debate Hay muchos estudios Páginas de Estados Unidos De las academias Que han sacado Estudios Que dicen Que científicamente Los debates No cambian nada De que son Vamos a decirlo Necesito analismo De los propios candidatos Porque se da La cuestión De que los debates Es el único lugar Donde los cinco candidatos Se pueden dar Como ganadores En el debate Desde antes Incluso O sea Mid ya se daba A Naya Ya había pagado A Google Y ya lo aceptó Castañeda Ya lo aceptó Entonces es eso Y yo no hablaría De ganadores Y perdedoras Para mí los perdedores Somos la ciudadanía Porque vimos un espectáculo De muy baja calidad A Naya Que se supone Que este debate Era su gran fuerte Porque dialécticamente Es el más preparado Es el que tiene Más presencia Mejor discurso Ahora ya sabemos Que dialécticamente Es muy corto En muchos sentidos No es un fuerte El mano a mano Entonces Yo sí Entraría A ver la valía De este debate Para mí Es nomás La excusa perfecta Que tienen Los estrategas De campaña Para ir manipulando La percepción De la De la De la De la electorada Bueno Ganó a Naya Porque habla bien Ganó a Obrador Porque defendió Obrador Hizo un ejercicio Con ninguna analogía De tenis Del circuito profesional Cuando uno es El uno del mundo Como el Federer Digamos Al siguiente año Nomás tiene el derecho A defender sus Sus puntos Más o menos Es lo que creo Que hizo Obrador ¿No? Este Como dice De volver a usar De mantener La cifra Este La distancia Entonces Si es Para mí Si es una Fue una tristeza Ver el debate O sea Fue como un festival De falacias Adóminem O sea Totalmente Personales Ataques personales Todos contra Obrador La mayoría Muy poca propuesta Como dice el economista Este Uno quería ver Yo quería ver más Cómo Obrador Justificaba el tema De la honestidad Que realmente Le dieron su tiempo ¿No? Porque es el tema Que más le han agarrado Por ahí Se me hace interesante El tema Si lo sabe Plantear bien Este El Bronco Tuvo tics Fascistóides O sea Eso de cortar la mano Creo que se le ocurrió Ahí mismo Ante la insistencia De la Ayatoliano Sí La mentalista Pero yo creo que No lo llevaba No esa propuesta Cuando Ante la insistencia De Azucena Le dice Bueno Creo que es alegórico No Le dijo Sí Yo no lo veo como propuesta Yo no veo como una ocurrencia Sí una ocurrencia Pero que ahí Yo también creo Que pudo haber sido La puntada De Azucena Se llama Sí Azucena Sí Que la verdad Yo creo que fue la que hizo Las mejores preguntas O las preguntas De seguimiento Y probablemente Si lo agarró Fuera de cancha ¿No? Lo graveo Entonces que Siendo el Bronco Te la crees Sí Sí Te la crees Dices Bueno este hombre Es capaz de realmente Pensar eso Entonces este En el relato Posterior Que se hace En la narrativa Que se hace El potevable Sí creo que Debemos de alejarnos Un poco De Hablar En términos De ganar a los perdedores Creo que la sociedad Es la que realmente Sale perdiendo Porque volvemos A un espectáculo De política Valga la redundancia De política Espectáculo Donde los candidatos Son meros bufones Y estamos Eso se me hace Lo grave Mira ¿Quién razone Todo esto? Déjame Decir No más O tú Cuando use Oye No Mira Yo creo que Vimos lo esperando La verdad A mí Ni siquiera Me decepciona Porque Incluso Lo habíamos comentado En esa Esta que tuvimos Antes Con cinta ¿Qué otra cosa Podría haber sucedido? Sabíamos que López Obrador Iba a Defenderse Iba a nadar De muertito Y todos contra él Y no Vamos a ver propuestas Era lo que vimos Anaya Anaya es un Mitómano Es patológico Este Las mentiras Que dijo Sobre esto De El Salvador Que está verificado También Habla No sé si ya está Verificado Pero él habla De un fracaso De una amnistía En Colombia Jamás en Colombia Se ha dado amnistía Se hizo una negociación Con los narcos De reducción De penas Y Y Y el 50% Le hicieron El 50% De De su fortuna Y la no extradición Eso fue lo que sucedió Y si Exacto Fue un fracaso Pero no fue amnistía Como tal Este Los conductores Yo creo que Se vieron muy bien Estuvieron a la altura Incluso creo que Las preguntas más duras No fueron para López Obrador Como todo el mundo Estábamos esperando Creo que Posiblemente Se dejaron hasta Presionar por eso Y dejaron pasar Algunas Sin embargo En lo que pretendía El debate Que era con la Con la pregunta De seguimiento Digamos Las tres preguntas Difíciles Que hubo En el debate No se contestaron Y va en el sentido De que a mí Por ejemplo Cuando le preguntaron Sobre su Su sociedad Con el PRI Obvio Al ser candidato Del partido No terminó contestándole Se le acabó El tiempo Y no contestó Pero cuando le preguntan A Naya De la misma forma Y qué pasó Con el terreno Que compraste Y cómo fue Que aumentó Tanto de valor En tan poco tiempo Terminó explicando Sobre el uso Factoide De la PGR Que sí está muy mal Pero la pregunta Al fondo No lo contestó Y de la misma manera También Andrés Manuel No terminó contestando No Andrés Manuel No contestó Yo lo entiendo Andrés Manuel Que no conteste Lo de amnistía Porque pueden ser De una hora Incluso se le han ido Por el lado De la amnistía Y lo económico O sea Ya no funcionó Lo de Chávez Secuestros Y economía Lo de Rusia Lo de Rusia Ya no funcionó Ahora es La economía Del pasado Del tiempo Echeverría Pero muy vivo Porque no lo ponen En la decena Por ejemplo De los Adolfos Que fue buenísima La economía Bueno Y no terminan De explicar O sea No sé Cuál sea La estrategia Igual la amnistía No la explican Siguen Sin dar Sin ir más a fondo Y que podría ser Como dice Omar Muy interesante El abrirnos Pues no Y explicarnos De fondo Es que a la hora De la hora Si tú haces un recuento No ves una visión De nación Eso es lo más grave Eso es lo grave O sea De ninguno Y si juntas Todo Tampoco Ves 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 un rompecabezas Una capirotada De ideas Revueltas Que no te acaban De De dibujar Esa nación Que quieres ver O sea Y que tú Así la quiero Eso es lo que No alcanzo a percibir Al menos yo Y no lo vas a ver Por la sencilla razón De que Imagínate Cómo se diluye esto Con siete Por ejemplo En el Distrito Federal Quisiera que hubieran visto eso O sea Te doy medio minuto Te doy Cuarenta segundos Te doy un minuto O sea En temas Que difícilmente Número uno No dominan los temas Por ejemplo Un mil Nadie me va a decir Tira aquí en la mesa Que en términos económicos Es el que conoce el país O sea Nadie No Lo conoce Pero lo conoce Permíteme Y las recetas que tiene Son las mismas Son las mismas Permíteme Además es a Nicolajalá Que viene Mira Mira Por ejemplo La temática viene De carácter muy general Te dicen Vamos a hablar de democracia ¿Sí? Y dices Pero bueno Y que voy a preguntar De democracia Dicen los que están sentados ahí Que van a hacer las preguntas Independientemente De que el tema Sea muy abierto Como el tema de la corrupción Es un tema muy abierto Muy sensible Alguien lo subió a la gente Dice que es el problema Número uno del país Cosa que no es cierto ¿Sigues insistiendo? No, perdóname Pero no Este país Dice que es la pobreza Pero no ¿Por qué? ¿Por qué es la pobreza? Pero el problema Permíteme Este país tiene problemas Más serios Sin embargo En un tema Muchos temas ¿Cuáles? Más que la corrupción Es que la corrupción Son muchas cosas Son muchas cosas Exactamente Son muchas cosas Si tú me dices a mí Que la corrupción en Sonora Es el gobierno del Estado Yo te digo como economista Si el PIB Es el 90 El gobierno del Estado Decide con el 10% De ese PIB ¿Por qué decirlo? Si tú dices Que la corrupción en Sonora Es el tema central Del Estado Por eso no se desarrolla Por eso no se detona Si el Estado Sonorense Representa el 10% De la actividad económica Del Estado El 90% restante Lo hace la sociedad En su conjunto ¿Dónde está la corrupción? ¿En el 90% o en el 10%? Ah no Pues en el 10% Ataquemos el tema del 10% Pero corrupción Permíteme Yo creo que Yo quisiera Yo quisiera Entrarle ese tema Pero va amarrado Junto con Amnistía Y con la propuesta De Andrés Manuel Ahorita que hay chance Me dejas entrarle eso Y quisiera Hacer un paréntesis rápido Tan limitado el debate Que no se platicó Una sola palabra Del aeropuerto Cuando había sido El tema que había Consumido Todas las personas En periódicos Yo estoy de acuerdo Lo que pasa es que En un debate En esas dos horas Y fracción Cuando hay 5 O 6 O 7 candidatos Pues difícilmente Puedes entrar A temas Y abrirlos Expandirlos No lo vas a encontrar ahí El debate es Face to face Cada cara Te sientas con él Me siento con él Contrastamos las ideas Y las ideas Vienen en las plataformas No nos perdamos Si tú te metes En una plataforma política Y revisas La plataforma de Morena Esté con quien esté Y se tocó El tema de la educación Ahí deben de venir Todos y cada uno De los asuntos Que trata el tema De la educación Y es obligación De todos y cada uno De los candidatos Sea el puesto más alto Al más bajo Conocer De qué se trata Porque formó parte De los programas De los proyectos De los presupuestos De lo que tú quieras Que viene ahí De esa plataforma Entonces Yo pensaría Por ejemplo Que si el tema De la amnistía Es uno de los grandes temas Que tiene este país Que no creo Que sea el gran tema Del país Alguien lo hace En una agenda Porque nos van llevando Mira Cuánta gente Vio el debate Tienes el número El único número Que es el del IVOPE Dice que fueron Entre 12 y 13 millones 5 millones en redes Bueno 5 millones en redes Es un número Que no se puede soslayar Comparado con 8 De la televisión abierta Es importante Y por eso Nos tiene aquí el tema Pero al final del día Las conclusiones El dominio De las conclusiones Sigue En los partidos políticos Y obviamente Que la gente En los partidos políticos Como dicen En las aventuras Que hay en las guerras Y en las cacerías Donde más se miente Son en las campañas políticas Pues justamente Nos van a vender La idea Que su candidato Fue el que triunfó Y el otro se quedó abajo Y el otro ya no funcionó Y el otro no viene Pero yo pienso Que los grandes problemas Del país Independientemente Que se lleguen a tocar En los dos próximos debates Ya llamamos Ya llamó la atención Ya de alguna forma Nosotros en los estados Esa resonancia Del Distrito Federal O de los candidatos A la presidencia Deben empezar A permear a las gentes De aquí Y deben empezar A pensar Que es lo que nos van a ofrecer Digo que es una manera De acuerdo Rafa Bueno Yo primero diría que ¿Cuántos lo vieron? Es intrascendente Pero además La cifra es muy pobre Sí O sea Porque estamos hablando De que es el 10% De la población El dato oficial Fue de 11 millones 11 millones en televisión Había 11 millones Ese es el dato oficial Que ayer mismo 11 millones Televisoras a lo mejor Sí, sí, sí ¿Y quién sabe cuántas? O sea Televisores Televisores en televisión Sí, igual puede ser uno Pero De todas maneras O sea No, no Es muy pobre Es muy pobre Estás hablando Menos del 10% De la población Que hizo el otro 90% Pues algunos se fueron A una manifestación Otros aprovecharon el domingo Se ven con la bala línea A ver el fútbol Te hablan de una sociedad Muy despolitizada Así es O sea Y también Eso es muestra De que no les creemos O sea Es la muestra De que partidos políticos Y siendo la madre De todas las batallas Por eso Y políticos Al final de cuentas El ciudadano Dice Yo ya tomaré una decisión O ya la tomé Indistintamente De lo que suceda Por eso alguien aquí Menciona ahorita Los debates no definen Y efectivamente Los debates no definen Nunca han definido Una elección Quizás el primero Cuando Diego Fernández Se va a llevar Y luego se escondió Pero no la definió Se me pasó la mano El debate no la definió Al final de cuentas Lo que definió la elección Fue que Diego Decidiera abandonar Y esconderse Durante un mes Pero si En ese momento Se sube Diego Fernández Que ha sido La única ocasión Y fue Te voy a decir algo Es la elección Con la que el PRI Ha ganado Con la ventaja Más amplia de votos Con Ernesto Acedillo Se le pasó la mano Con votos Porque con 98% No hay quien ganó López Portillo Ah no porque Era solo Era solo Era solo López Portillo Con él solo Sí Con él solo Acá voy a decir Una cosa muy importante La de Acedillo Fue cuando la creación Con el La de Cuando acababan De matar A Colosio Entonces En esa elección El PRI es cuando Gana con el mayor Número de votos De diferencia Y votó Porcentualmente Y votó Porcentualmente Si vamos a que Fueron a lo mejor 6, 7 millones De diferencia O 3 millones En porcentaje Fue más amplio Es el porcentaje Más amplio Porque ni siquiera Ahí decidió un debate Hoy yo no creo Que cambien Los momios Hoy Este Si acaso Quienes hacen cuenta Quienes son cuenta Frijoles De los debates Saben que perderlo Implica 2 o 3 puntos Para abajo O 2 o 3 puntos Para arriba No da más No da más Pero con López Obrador Parece que Hay 50 más Ah bueno Ya dijo que trae 70% de preferencia No El 2006 Bueno Es que no fue El primer debate O en este Le costó 5 puntos Exactamente 5 puntos Le costó No ir a los debates Entonces Junto con todo El debate Junto con todo Si Es un riesgo Calculado O sea Tú dices En el 2006 No ir al debate Fueron 5 puntos Y a lo mejor Con el debate Y con todo Yo creo que Yo creo que por eso Fue difícil Para Andrés Manuel Y se puede apreciar En el debate Que no estaba Digamos Cómodo ¿No? Y es muy fácil Entenderlo Porque De las 2 horas En tiempo efectivo A él le tocarían 12 minutos 15 minutos Perdón La cifra 15 minutos Efectivos Igual que a todos 15 minutos ¿Qué país Puedes proponer 15 minutos? Y sobre todo Entendiendo la dinámica ¿Cómo funciona? No 15 minutos ¿Cuántos son las 5? Junto con el 10 En hora 15 Y los otros 40 Yo estoy sacando Digamos que eran Dos minutos y medio Y otro minuto más Tres minutos y medio Por 6 20 minutos efectivos 20 Ah no Entonces Si fuera media hora En el debate No es suficiente Para sacar La propuesta Como dices ¿No? Y yo lo que veía Era Muy claramente Que lo habían mandado Súbete al ring Pero Aquí Lo que se trata Es el tercer Cuarto Quinto round Yo creo que No te vas a proteger No te vas a No 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 vas a Yo esperaría Que para los siguientes Ahí si lo suelten Un poquito más Se puede ver Un poquito más El carácter Yo veo las campañas Para dibujarte El proyecto de nación Y el debate Para afianzarte El proyecto de nación Porque la campaña Es para eso Para que te dibujen La nación Para que te digan Así la quiero Y en el debate Que defiendan Ese proyecto Que lo argumenten En esos 15 O 20 minutos O sea Si efectivamente En 20 minutos No puede hacer todo Pero para eso Está la campaña Y en la campaña Tampoco se ha visto Lo que pasa Es que Andrés Manuel Tiene 18 años Debatiendo Sobre todos Los temas del país Un día así Y el otro también Entonces para él Después de estar Todos los días Debatiendo Con todo el mundo Que vas Y lo encierras En un formato De dos horas Donde todo el mundo Le está pegando Debe ser difícil Para él Yo si lo entiendo Ahora Tú que andas en la política Que estás metido Y cae O sea Yo en un debate Lo que vi No Si no 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 Es que El El Reforma Por ejemplo ¿No? El Reforma A mí me Me Impresionó Porque sacó Un resultado En base A una bola De entrevistas Que hizo Y sacó Una serie De números ¿No? Pero al final Del día Es la primera Vez Que vemos A todos Y cada uno De ellos Cuando ven Parados Ahí Pegados Y se quitan Uno del otro ¿No? Que al final Dices A los lados Si tú quieres Pero Están ahí Se hace una Política Territorial Esa es Andrés Manuel Que le da la vuelta Al país A mí no me ha tocado verlo por ningún lado aquí Pero simple y sencillamente Escucho algunas cosas Que te regañas Pero al final del día Al final del día Yo estoy observando Que es muy aislado Es muy genérico Se dice por aquí, se dice por allá Y por lo que tú quieras Que yo no puedo De alguna manera decirte Mira, las plataformas están ordenadas así Estos opinan todos y cada uno de ellos Van muy bien, van muy mal No tengo la menor idea Pero si lo que me doy cuenta Es que por ejemplo dicen No, las encuestas Uy, las encuestas Van 40, 40 de qué Dime, no es que es efectiva No, no, es que no es efectiva Es bruta, bruta de qué A ver, explícame Porque son encuestas de opinión Y las opiniones No cuentan Sí cuentan, pero son emociones Y te dicen cosas Aquí por ejemplo veo encuestas Tenemos un presidente que fue hecho a base Yo les pregunto ahorita Si las elecciones fueran hoy Con cuántos votos Crees que gane Quien gana Yo creo que va a tener Está tensado No más hay un número Si hoy fuera de 3% Dime los números Dime los números Andrés Manuel tendrá El número de votos Más de 20 millones Del 27 millones 28 millones de votos No Si yo tampoco Yo le antiguero ahí Porque tendría que votar Más del 60% Y históricamente Vota el 45% Lo vamos a saber Pero yo esperaría Andrés Manuel Arriba 25 millones De votos Es una cantidad Impresionante Sería una aplastante victoria Pues es lo que necesita Porque el más alto Que ha llegado A lo mejor ha llegado Pero estaríamos de acuerdo Que Morena Y la coalición Es lo que necesitan Andrés Manuel Necesita para ganar Arriba del 40% Estamos de acuerdo Si queda tercia Si queda tercia Está en el margen de error Que se le llama De la operación política No Es que el 40% Arriba del 40% Arriba del 40% Está más allá Del bien y del mal Creo yo Pero se va a terminar Descantando Yo quisiera Que lo platicáramos Después en otra mesa Y creo yo Que tendrá arriba Del 42% Peña ganó Con 19 millones De votos Y obtuvo 36% Andrés Manuel Casi 16 millones Y 33% Entonces Si gana Con 20 millones Considerando Que el padrón nacional Es de 80 millones Estaríamos hablando Del 22 23% Del padrón total Nunca Nunca Se ha dado No ha sucedido No ha sucedido No ha sucedido Insisto No vota más Del 50% De manera histórica Que se supone Dicen muchos Ahora analistas Que hoy Si estaría llegando Al 60% Yo lo dudo Pero bueno Es lo que se habla El de la elección Pasada fue 52% Algo así Pero Las redes sociales Pero mira lo que está diciendo Pero si ha subido El 50% Si llega El 60% Y vota El 50% De la población Y son 90 millones Hagan sus cálculos Hagan sus cálculos O sea No Necesita Entre 17 y 20 16 millones Bueno Yo digo Tiene un voto Un voto fijo De Alrededor de 16 millones 21 millones Es una victoria Apabullante Que arrastra A todos los candidatos De Morena Yo creo que Se va a hacer Las dos anteriores elecciones Casi están los 16 millones Entonces ¿Tú crees que ahorita No trae Porque ahora se le ve mal En la anterior Me fueron como 13 No Casi 16 Es más Tuvo más votos La pasada Que en el 2006 Y encuentra un país Más hartado Con más Oye Ahí es El voto antisistémico Ahí está Él ha captado Todo el voto En contra del PRI En contra del PAN Lo ha jalado a su favor Eso es innegarme Pese a la alianza Que hizo con el PES Que a mí Fue un paso falso Pero Pese a muchas cosas Pese a muchas cosas No solamente Clareando Pero Pero pues Eso es otra cosa Porque A ver Yo decía que Yo creo que Se llega En esa Participación De voto Porque Han pasado 6 años De la última elección Las redes sociales Han venido también Paradigmas En las dinámicas Sociales Cotidianas Y ha quedado Muy exhibido También este gobierno Sí Y un detalle ¿Por qué ha sido Tan diferente Y ahorita lo platicamos Te interrumpo un segundo ¿Por qué es tan diferente La elección De Peña Nieto A esta? ¿Por qué no funcionan Los Peña Vots Como funcionaron En el 2012? Ahorita lo platicamos Y ya las relativas En el Nido Ya no están funcionando Con el obrador Entonces Ahorita mencionaban Chávez Echeverría Rusia Se han tirado Teorías Pero yo Tú vas a contestar Mira Deja que termine Espérate No lo han dejado hablar Pero ahorita le contestan Sí que lo más Pero ahorita le contestan Ya de vosotros Le contestan Este Entonces Yo sí Creo Que la intención De voto Sobre todo Las eventos Están politizando Un poco más Uno lo ve En redes sociales Twitter Hasta Instagram Y ves un debate Constante Igual no es reflejo De realidad Pero ya la juventud Y la juventud Está mucho con lo que se va Justamente por eso Le quería comentar En eso de la juventud El padrón electoral Trae a 34 y medio Millones de jóvenes Entre 18 Y 34 años Vamos a pensar Que de esos 34 Muchos Yo creo que son 5 o 6 millones Los que por primera vez Van a votar No sé Hasta por ahí Al contato Convencer a los jóvenes Ya no los convences Con el tortiboso No vas a convencer Con eso Pero es una elección De hartazos Y de miedos Y de temores Y lo que tú quieras Más de hartazos Pero 5 estados De la república 5 estados De la república Son los que definen Y en esa concentración El distrito federal El estado de México Veracruz Puebla Jalisco Jalisco Chiapas Y Oaxaca Ahí está Y el 70 Y el 5 de esos estados Es una efervesecha Está muy fuerte Por el izquierdo Por ahí Las encuestas Las encuestas Le dan hasta el 50% El voto milenial Sí Aquí hay un detalle Que hay que sacar La colación Porque ustedes Hablan del voto joven Pero el voto joven Tradicionalmente No sale No votan Los jóvenes No se levantan El domingo No salen a votar Sí Y una cosa Es la virtualidad Que ahí está Y ahí está la expresión Que esa es muy real Y es una queja Para los milenios Y otra cosa Es la realidad Es decir De lo virtual Venirte a lo real Si logran Que esos jóvenes Salgan a votar Hacer una transición Sí Exactamente Si Se olvidan de la opinión Y lo convierten En acción Cuidado Efectivamente Hasta puede Yo pensaría Que puede llegar Si no a los 20 Sí 18 O 19 millones De votos Ahora La red social La red social La red social Bueno Nomás para Iniciar con esto La red social Y lo platicamos Y el domingo Es cierto Que todavía No se traduce Así Al cine Por lo menos En un porcentaje Alto en voto Pero Lo que yo comentaba Es que Sí ha servido Para detener Las Propagandas Negras Como el caso De Rusia Lo Venezuela Todo esto Que eso A la postre Después Genera votos En contra Ya lo vimos En 2006 Por ejemplo Entonces En ese sentido Yo creo que Las redes sociales Ya se han estado Sintiendo De frenar Campañas Mediáticas Convencionales Y de los De estos Diría Antonio Gramsci Intelectuales Orgánicos O sea Para eso Se ha servido Es un impacto Tangible Han habido Cambios Muy importantes Y tienen mucho Que ver Con las redes Y con aspectos Técnicos Solo hace unos días Zuckerberg Mencionaba Ante el Congreso De Estados Unidos Cómo han ido Cambiando Los algoritmos De Facebook Tratando de privilegiar Lo que se llama Las redes orgánicas Gente real Vimos cómo En el 2012 Habían millones Y millones De Peñabots Y esos De alguna forma Fueron los que Fincaron El ambiente En el que Peña Nieto Salió a leto Para la elección De Trump Ya se vienen Los problemas De Rusia Y hay acusaciones Muy serias De todo lo que Sucedió Que se acusa A los rusos Etcétera Y empiezan A haber cambios De tal forma Que ahora se calcula Que Facebook Diariamente Borra hasta 70 mil Cuentas de troles Entonces El algoritmo De las redes Ha ido mejorando De tal forma Que detectan A la gente real Y van sacando Los troles Y todo lo que Lo que sería La guerra sucia Etcétera Etcétera Y luego Hemos verificado Hemos verificado La apertura De los datos Etcétera Etcétera Bueno A ver Porque te vas a ahogar No me ha acelerado Está decepcionado Está enojado Porque su candidato Casi está afuera Ya viste Lo que pasó En la taquería Que le dicen No, no Ahí está el presidente Estamos viviendo Cosas inéditas Pero dices tú A ver Dice Franco Van a salir los jóvenes Sí, vamos a ver Vamos a ver Si sucede Ese fenómeno De que salen los jóvenes Yo digo Que van a salir Que si salen Que están enojados Están los jóvenes Vamos a ver Que están enojados Ya oye No hay ataques Nada más No sé si será Su candidato No lo levantan Ni con tecla Simple y sencillamente Simple y sencillamente Lo que Lo que nos está sirviendo Es para reconocer Que tenemos De las democracias Más caras del planeta Eso es Estamos sacando A gente A los congresos Y a los gobiernos Estatales Municipales Y todo De quinta Eso también Es importante Estamos sacando Gente a mercado Y no estamos Premiando Ni la meritocracia Estamos premiando Otro tipo de cosas Y la discusión De los temas Es aislado Sobre ciertas cosas Y no en un contexto General El ayudo Al país Uno espera Que independientemente Que un tema Como el federalismo O el presupuesto O la inflación O como vienen Las tasas hipotecarias O el interés Que pueden tener Los jóvenes En los trabajos Futuros Etcétera Son los temas Pero si un político Te dice Te voy a ofrecer Empleo Y empagado Y esto y el otro Yo creo que ya La gente ya por aquí Ya no le entra Tienes que hablar Con gente Que haga futuro Y te vende Un buen futuro Pero no con grilla Y ese es el problema O sea Están llegando Mucha gente Muy improvisada Es que dicen Fíjate que Anaya Es muy buen Debatista Debatista de quema Es un parlamentarista Que llegó Y dice que no Lo han dicho mucho Y no es cierto Pero no tiene La experiencia Cuando lo sacas De las críticas Tabelea Tienes que tener Experiencia Conocimiento Y probarla No puedes improvisar Tú no le puedes Soltar el SAT Tú no le puedes Soltar a cualquier Gente O una rectoría O una batalla Tiene 38 años Es millonario Empresario millonario Aparte un gran político Que ya llegó A candidato presidencial A sus 38 años Desbaratando Desbaratando A aquellos puntos Desbaratando Al PAN Y al PRD Entonces nosotros Es lo que tenemos Que empezamos a fijar No nos fijamos ¿Por qué? Porque la batalla Y el ruido Y todo eso Somos un país Que el 99% El tiempo Se lo estamos Destinando Los políticos Y debería Hacer al revés Al político Le deberías De pedir Y exigir Ciertas cosas Mínimo Que se pongan A estudiar Mínimo Lo de México En general Y yo quisiera Rapidito Antes de las conclusiones Se podrá hacer Una analogía Entre México El Brexit La elección De Trump Y otras más Que hay ahí Y cómo andan Esas en porcentaje De votación Podríamos sacar Conclusiones De lo que pasó En Estados Unidos En el Brexit Francia Y cómo la gente Se mueve A la opción Que es como Liberarse Del que los tiene Oprimidos Por así decirlo Lo del Brexit Acuérdate También fue Los adultos Pero es como Un hartazo En general Sobre las condiciones Sociales Y lo que busca Algunos de mis amigos Me critican Y me dicen Es que vas a brincar El precipicio Porque estás harto De lo que está pasando No es brincar Por principio de cuenta No es brincar El precipicio Por principio de cuenta No es brincar El precipicio Porque si ya No la jugamos Con estos Que nos han forjado Tantos años Oye Es muy buena La demostración No sé si han visto Hay una caricatura Que está debajo Un puente Comiendo No sé qué chico Maluchani No vamos a perder No voy a ir calentando Con un calcetín No votes por Andrés Manuero Porque vamos a perder Todo lo que tenemos Ahora Podríamos decir Y hagamos Una evaluación Numérica De la administración De Peña Nieto Y proyectémosla Al futuro Para el 2021 2021 es 2024 ¿No? Y digámosle Esto es lo que puede pasar Si eliges a mil No le va a dar miedo A la gente Que la gasolina Cueste 23 ¿Cuánto va a costar? ¿Y el gas? ¿Y cuántos estudiantes Más muertos? ¿Y cuánta policía Más en las calles? ¿Y cuántas más? ¿Cuántas estafas maestras? Etcétera, etcétera, etcétera ¿Y cuánta más impunidad? Que mira Ese es un discurso de miedo Pero Nada garantiza Que Andrés Manuel No vaya A seguir exactamente Con la misma política Ese es el problema Bueno, no Lo que pasa Y tampoco garantiza Que vaya a ser Venezuela Oye, pero No, no Yo no digo Que vaya a ser Venezuela Uno lo que le queda Como elector Es revisar las trayectorias Para poder Dilucir un poco A ver Que se pueda Para el futuro Y si vemos las trayectorias Nos indica Que un Andrés Manuel López Obrador Como gobernador De la Ciudad de México Están los resultados Yo creo No me pueden decir Que Mil Mil El gran El pesta A ver Están los mismos resultados Que han dado todos O sea Así como hay corrupción Hay hechos Muy positivos No No vamos a decir Venezuela No vamos a hablar No vamos a hablar Digo No vamos a negar Que la Ciudad de México Me acordó muchísimo Con la llegada Ahora que se empieza a votar Este Por un Pero bien A partir del 97 Y eso viene Desde Desde Cárdenas Cárdenas Dos años Porque luego se fue Y el viernes No no Yo estoy Chilando Y cada vez Tú voy a irme En México Obrador tiene Mucha base O sea Se le aparecía mucho Y es verdad Pero hay Igual que Ebrard Pero Hubo una exisión Con el PRD Me ordena Y siempre Sí pero ya Moncerar se acabó Acabó de dar El voto Obrador O sea Ya no Están haciendo señas De ahí Vamos con la conclusión De David Obrador Oye que es rápido Toma No pues agradecerte La invitación Yo creo que esto Dan para mucho más Y vienen cosas interesantes O sea Esto no se acaba Como dicen Hasta que se acaba Hay que esperar Como viene El próximo ¿Cuándo va a levantar El 16 de mayo? El 16 de mayo Hay buenas noticias Algo traen El 16 de mayo Yo digo que Hay que esperar Y hay que sumar Y hay que seguirle El hilo a todo esto O sea Uno debe estar pendiente Y observando Y viendo Y siendo racional En esto Porque es muy emotivo Todo Se entiende Que sube y baja Este asunto Mira El presidente Mejor evaluado Cada vez que hubo Encuestas De sierras De sexenios Fue Carlos Salinas De Vortari Le ganó Con decirte La alternancia De Vicente Fox Y Fox fue una El hombre Y luego Fue un daño Y se quedaron Con todo Ahorita el que está Más abajo Es el peñal ¿Sabes qué es lo que ¿Sabes qué fue Carlos Salinas De Vortari? ¿Sabes qué fue Carlos Salinas De Vortari? El mejor Noriega Para las hace Eso fue Carlos Salinas De Vortari Un Pente Un bolas De humo Yo creo que Hay una conclusión Después del Posdebate Que se está Manejando En algunos medios Que así como En el debate Si la primera hora Se pudieran aliar Para golpear A López Obrador Como si alieron La primera hora Anaya Mid Margarita Y hasta el bronco Lo arrenconan En la segunda hora Se pelearon Anaya Mid Y entonces López Obrador Descansó Margarita no puede Dejarnos De Si Lo traía Y cuando se Pelearon entre ellos López Obrador Despuntó Entonces Lo que dicen ahora Si realmente quieren Derrotar a Andrés Manuel Hagan Ese trián Efectivo Que tanto ha Denunciado El propio Andrés Manuel Es la única forma Como podrían Dar pelea De lo contrario A como están ahorita Peleándose entre ellos Difícilmente Y creo que es lo que viene Yo lo veo difícil Yo veo difícil Que por ejemplo Las rencillas personales Los rencores Margarita Anaya Los ataques de Mil contra Anaya La TGR Todo esto Yo veo difícil Que los ponga Que los ponga Este de acuerdo Se van a poner Momentáneamente Para ciertas cosas Pero mientras No lo hagan Andrés Manuel Va a seguir caminando Solo Así como en la segunda Hora del debate Se fue Feliz Y hasta sonrido Oye Rafa Eso lo podríamos haber dicho Exactamente igual De Claudia Pabulich Y Javier Gandara Sin embargo Javier Gandara Estaba ahí A toma de protesta De ella Como gobernadora Y ahora le acaba De inaugurar Durazo dice Que se le iba cortando Listones Y inaugurando Quermeses Y ahora Más tarde le da la razón Pues ahí va la gobernadora Y inaugura El festival Del chef Entonces Yo creo que al final De cuentas Se dan con todo Para ver Quien va a controlar La chimera Son amigos Los que nos peleamos Aquí somos nosotros Exacto Ellos se ponen De acuerdo arriba Por eso digo Que posiblemente Pero aquí lo curioso Es que se están Aliando Por lo menos Antes del debate Con el tercer lugar Silvano Orioles Por ejemplo Se van al tercer lugar Creo que es Un intento De cobrarle Las facturas Precisamente A Ricardo Anaya Por sus traiciones Pero si al final De cuentas No levantan No se ve por donde Yo creo que no van a dudar Habría que esperar Fíjate que habría que esperar Y esto siempre se pensó ¿Qué va a suceder Con los gobernadores? Los del PAN Si ven que su candidato No despunta ¿Con quién se van a ir? ¿Con Andrés Manuel? ¿O con MIR? ¿Qué va a suceder Con los gobernadores Emanados del PRD? Moreno no tiene todavía ¿Qué va a suceder Con los candidatos Del PRD? ¿Se van a ir Con Andrés Manuel La izquierda Que es lo que esperaría Y lo lógico ¿O se van a ir Algunos? Yo creo que algunos Se van a ir Para Alguien dijo Por ahí El PRI se debe Desdoblar hacia la izquierda Yo creo que Ya está Ya hay coqueteo O ya está Algo amarrado Yo no veo Muy sinceramente Les digo Como Este Siquiera una mayoría De panistas Vote Por el PRI Y a la inversa Es inimaginable También Yo no veo Cómo vaya a suceder Creo que Lo que queda De la carrera Será Este Lo que hemos estado Viendo Una campaña Creo que Muy bien dirigida Por un equipo Muy completo Que creo que Es muy superior Al del PRI Y al del PAN En Andrés Manuel Tiene 18 años Pues ya sería fregadero Pero adicionalmente Fíjense No pero bueno Tatiana Tatiana no la dirige La magistrada Esa es visible La magistrada Olga Si hay liderazgos Muy muy fuertes Y que tienen Muy buena visión Alrededor de él Creo yo Que para lo que viene Seguirá haciendo El pan y mantequilla Andrés Manuel Vemos como ahora Por ejemplo El doctor Durazo Presenta la propuesta De seguridad pública Y creo que empezarán A entrarle un poquito Más técnicamente Ciertas cosas Eso le dejará Muy buen sabor A la gente Creo que Andrés Manuel Se va Este A solidificar En los próximos 15-20 días Y para el segundo debate Esperaría llevarlo Un poquito más Este Jocoso Más suelto Este Y que todavía Cuidando la estrategia Pueda sacar un mejor resultado Andrés Manuel Lo cuidaron mucho No, no, no Pero no De todas maneras Se ha vuelto pésimo Para el discurso Si fue buenísimo Aquella chinga Que le metió A Diego Fernández O sea como que Lo que sucedió Lo que sucedió En aquella ocasión Es que fue un debate Televisivo Donde estaban así Como estamos nosotros Y no había cortes De tiempo Ni nada Probablemente En un formato libre Andrés Manuel Pudiera desarrollarse mejor Sin embargo No es lo que importa Para el país Como dijimos ahorita El debate Es solamente Una herramienta Andrés Manuel Tiene mucho tiempo Debatiendo Y lo seguirá haciendo En las calles Muy bien ¿De qué? ¿Dónde milita? Morena Ah No es que no No se tome No se tome No Yo sí creo que para ver Castañeda Es un globo sonda Para ver Cómo se manejaría Qué impacto tiene También creo que Margarita Su guerra No es en la presidencial Ella Su guerra Es ulterior A ver Quién es la cabeza Decible de la derecha Post 2018 Y ahí la tiene Todas con Anaya Creo que Como mexicanos Uno a veces Somos muy frívolos A la hora de elegir La gran muestra Presidente televisivo Maquilladito Bonito Etcétera Bueno y cinco millones De votos comprados Y toda una maquinaria Funcionando Y se va poniéndolo Generando la percepción De que Pero el mexicano Se da mucho por la forma Yo leía De que Anaya Se le da ganadores Porque es presentable El detenido Tiene un discurso Más esenciadito Y mintió Y si hubiera hecho Lo que reclamó A verificar Se lo hace Orador Se lo harán Comido Todos los intelectuales Orgánicos En el sistema Mi conclusión Es que Seamos un poquito Más reflexivos Con el voto Que analicemos Bien las propuestas Y el debate Tomarlo como lo que es Al final del día Que es un político Espectacular Oye Ovidando a decirlo Entonces Anaya Podrá ser muy hábil Y ganar todos los debates Que quiera Pero que le crea La gente Esa es la diferencia Bien Muchas gracias Ya sé que Bueno Muchas gracias Les recuerdo Que se suscriban Al canal de YouTube En sala de tópicos Que le de like Al fanpage de Facebook En sala de tópicos Y síganos en Twitter Arroba En sala de tópicos Y bueno Muchas gracias A cada los asistentes Y les recuerdo Que Enrollen Sus problemas Prendan sus ideas Y fúmense en la vida Gracias No hablamos De Muhammad Muhammad Ali